Buenas tardes, aquí les voy a saludar con cuatro puntos que yo creo que son importantes para poder también tener más beneficios en el negocio. Uno de ellos es, ahorita se los digo, uno de ellos es no publicar nada en tu página, ni de religión, ni de política. Eso va a ayudar a que no entres en controversia porque en el negocio tenemos clientes de todas las religiones y se respeta y entonces no hay que entrar en ese dilema de estar con lo de discutir o publicar cosas de religiones que crean controversia, porque a veces, saludos Mayra, aquí ando peleándome con mi tableta, a veces es bueno publicar, o sea, no te voy a decir, no importa de qué religión seas, no te voy a decir no publiques de tu religión, pero trata de no publicar tanto y que no sea en controversia porque tú tienes clientes de todas las religiones. Bueno, eso esperamos, ¿verdad? Porque hay todas las personas, porque todos los negocios ocupamos clientes y los clientes hay de diferentes religiones, entonces debemos de tratar con respeto a cada persona sin importar su religión, su sexo, ni su política, porque a veces esos temas dicen que son de controversia y mejor evitarlos, ¿verdad? Mejor hablar del clima, de otras cosas, pero que no sean de religión. Ese es un consejo que yo doy. El otro es no hacer videos en vivos cuando vas manejando. Ese es uno muy, muy importante, que para mí es muy importante porque por personas que han ido haciendo videos manejando han tenido accidentes de tráfico, han tenido buenos sustos, entonces por esa razón a mí yo cuando veo un video en vivo que va manejando la persona no me gusta porque está poniendo en peligro su vida porque quiera o no la vista distrae para ver quién está conectado, para ver quién te está viendo, quién te está escuchando, para ver si puso algún comentario. Si de por sí manejar es muy delicado, tiene uno que ir muy concentrado, yo no recomiendo hacer un video en vivo si vas manejando. Como dije, bueno, más que todo son por dos razones, porque pones en peligro tu vida y de los que están en tu carro y también es una falta de respeto para el que te está viendo porque no le estás poniendo la atención adecuada. Mejor si tienes tiempo de hacer un video cinco minutos, hazlo aunque sea chiquito, pero ponga atención a las personas que te están viendo o en los cinco minutos que vas a dedicar al Facebook de tu negocio, concéntrate en ese tiempo, pero no lo hagas manejando. Ese es mi segundo punto. El primero era no hacer o publicar nada de religión ni de política para no entrar en controversia. El segundo es no hacer videos en vivo manejando, porque ponen en peligro tu vida y de los que van contigo y es una falta de respeto, según mi punto. No sé, si alguien igual tiene otro punto, igual también lo puede escribir. Otra cosa muy importante son dos cosas, bueno, los dos que me faltan, ¿verdad? Uno es separar lo que publicas. Ok, en Facebook tenemos nuestro perfil personal, está la página de negocio donde le dan like, están los grupos, por ejemplo, este es un grupo privado, lo que publicamos acá solo se nos queda en el grupo, lo que quieren compartir, por ejemplo, si quieren fotos o algo compartir, ya las guardan en su teléfono y las comparten, pero lo que se habla en este grupo no se habla en el público, no se habla, bueno, en el público. No lo hago en mi página de mis clientes ni de mi familia, este es un grupo solo para consultoras, entonces tenemos que separar qué es un perfil tuyo, qué es una página de negocio de los likes y qué es un grupo. ¿Por qué? Porque en tu página no puedes publicar ahorita los especiales, por ejemplo, los de las consultoras inactivas, porque es tu página público, ahí tienes clientes y los clientes ¿para qué quieren saber de los regalos de las inactivas? A lo mejor sí quieren saber ellos de los kits de inicio, o ¿para qué quieren saber ellos cosas, por ejemplo, que hablamos a veces en el grupo ¿cómo aprendemos nosotras?, si ahorita ellos primero necesitan saber ser nuestros consultores. No sé si me doy a entender, porque a veces me enredo yo sola, pero lo que me refiero es que no publiquemos, por ejemplo, en mi algo personal, no lo puedo publicar en mi grupo de consultoras, porque es mi grupo de consultoras y ahí es solo para las consultoras, entonces si es para mis clientes, solo para mis clientes. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo más también, yo me he ido, por ejemplo, es algo, y este es un consejo de verdad, porque yo lo he hecho, si veo a alguien que publica algo que me interesa, lo primero que yo me hago es irme al perfil de esa, al Facebook de esa persona, y veo ahí que ella no tiene nada de negocio, no tiene nada, tiene puras publicaciones de otras cosas. Dice Dulce, consejos, a veces la emoción nos hace no pensar en eso, tiene razón. Sí, a veces hay muchas cosas, pero son detallitos que a veces con un clip se nos van y a veces cosas así. Por ejemplo, si te vas ahorita, digamos a mi perfil, vas a ver cosas diferentes, que ahorita últimamente ya las he mezclado, porque no debemos de poner ni solo de negocio, ni solo de la familia, ni nada, pero hay personas que si te vas a su perfil, ¿qué es lo que tienen? Yo lo hice con una persona hace unos días, tenía puro de lo que está sucediendo ahorita, que dan las noticias, lo compartes a tu perfil, que una amiga compartió algo del coronavirus, vas y lo compartes a tu perfil, hoy salió un especial de Jafra, lo compartes, al ratito en dos minutos ves que salió otra cosa de coronavirus, vas y lo compartes, al ratito ves las noticias, dieron otra estadística del coronavirus, lo compartes, ¿dónde quedó el anuncio de Jafra de tu negocio? Entre todo ese revoltijo, ya no sabes dónde quedó, y si publicas algo en un grupo y la gente quiere ver, tú publicas tu perfil y va a tu perfil, va a ver que tienes puras cosas negativas, bueno, puras cosas de lo que está sucediendo ahorita del coronavirus, si sale alguna otra cosa que te gustó, lo que sea, lo compartes en tu perfil, pero solo está llenando cosas de compartidas de otras páginas y no estás publicando cosas realmente de interés para las personas que tienes ahí, porque si es tu perfil de personal, donde tú dices agregar amigo, aceptar o no, cuando te mandan aceptar de amistad, eso se supone que son amigos o conocidos, ahí debes de publicar a lo mejor invitaciones del negocio o cosas de tu vida, como ahorita me parece que lo hablaron en la conferencia, la calidad de vida que tú estás teniendo, gracias a tu negocio que estás llevando a cabo, gracias a tu trabajo, para que no mezcles, si te gusta la página de los likes, ahí en Javra Virtual, también ya está cómo tú puedes crear una página de los likes, a veces es un poquito más difícil generar tráfico ahí de likes o de comentarios, pero es la correcta, pero muchos usan el perfil personal, entonces debemos de separarlo, que no lo llenemos de mucha publicidad, les voy a poner un ejemplo, porque yo hablo muy enredado, pero ya ven que en algunos supermercados ponen una tabla para que cada quien va y ponga su tarjeta, va y ponga su publicidad, publicidad y ahí, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa? Lo mismo, haz de cuenta que ese es tu Facebook, vas tú y pones una tarjeta de Javra, pero llegaron las demás y pusieron todos sus negocios y tu tarjeta de Javra quedó ahí escondidita, y es lo mismo que pasa con tu perfil de Facebook, pones algo de Javra a tu negocio que estás encantada, pero luego compartes y compartes cosas que están pasando en el mundo, tu publicación ya no se va a ver, ya no se va a apreciar, hay que darle tiempo a las publicaciones, estaba leyendo que de tres a cinco publicaciones al día puedes hacerlo de tu negocio, a lo mejor el resto lo puedes hacer de la vida que estás teniendo gracias a tu negocio, o cómo, por ejemplo, cómo sientes tu piel gracias a un producto, pero mi recomendación es que no satures tu Facebook de las cosas que están pasando en el mundo, porque la gente ya las ve en las noticias, la gente ya los vio por otro lado, todo mundo estamos viendo lo mismo en Facebook, entonces, ¿para qué compartirlo? Mejor tú enfócate en tu negocio o en lo que tú quieres hacer en tu perfil, porque yo no soy quien para decirte que publiques que no, pero es tu decisión, qué es lo que tú quieres que el cliente o un futuro cliente, una futura consultora vea de tu negocio. El otro es, ¿qué va a decir? De separar los grupos, ¿verdad? Bueno, ya lo dije juntos, de no publicar ni compartir todo en tu página, de separar lo que publicas si es de tu grupo, si es de público, porque yo no puedo poner, por ejemplo, en mi página, bueno, poder puedo, pero no es lo correcto. Saludos, cita, hola, ¿cómo está? Por ejemplo, digamos, hay un especial para solo consultoras, y si yo pongo en mi... Ay, no, no, no lo voy a decir así. Por ejemplo, ¿qué hay? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me está...? Me estoy dando a entender, a ver, ¿quién me dice si me estoy dando a entender? Que se me fue el ejemplo que les iba a decir. Me voy a fijar mejor aquí mi teléfono, porque ya lo tenía más o menos algo que yo quería decirles. A ver, a ver, ¿quién? Qué bueno, me alegro, cita. Oh, estoy en YouTube. No, tengo que irme a Facebook, ¿verdad? Tengo que separarlo. Tengo que separarlo. A ver, ¿quién me quiere decir algún punto de que le... que... que diga que le vaya a ayudar? Ok, por ejemplo. Este es un ejemplo muy bueno y ya que lo encontré. La revista Acción, ¿para quién es? ¿Para consultoras o futuras consultoras? No es correcto, según mi punto, que yo la publique en mi Facebook personal o en mi página. Puedo seleccionar las páginas que yo quiero publicar, como la del Kila, de los paquetes, a lo mejor lo que Judith, este, mandó su... ¿cómo se llama? Su artículo que Judith escribió. No puedo compartir como los regalos para mamá, pero no puedo publicar toda la revista Acción. Porque entonces eso es algo solo para las consultoras o futuras consultoras, ¿verdad? Ya se les puede mandar por Messenger ya privado. Bueno, pues eran todos, les voy a dar un repasito nada más, pero son cuatro cosas que según yo, pues si tú no las haces, vas a ayudar a tu negocio. No hacer videos en vivo manejando, porque pones en peligro tu vida de las que van contigo y es una falta de respeto hacia los que te están viendo porque no estás poniéndole la atención. No hacer publicaciones o publicar algo de religión o política. Separar lo que publicas de lo personal, el grupo o tu página o tus clientes. Y no publicar ni compartir todo lo que ves en tu página, en tu Facebook. Les voy a comentar este, bueno, y otra. No quejarte tampoco, no poner como quejas en tu Facebook, porque la gente dice, oh, a esta solo se pasa quejando. Entonces tratar de ser más optimista y un poquito más de positiva. Les voy a contar algo de por qué se me ocurre hacer esto. Porque también vi una persona que estaba discutiendo ahorita por lo de las religiones y en su página de, bueno, de negocios. Entonces yo dije, no podemos burlarnos, según yo, según mi personalidad, de ninguna religión, porque cada quien tiene sus creencias. Ahorita una puso, ¿dónde están los pastores que, 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 este, ¿dónde están ayudando? Entonces la otra le contestó, ¿y dónde están todos los sacerdotes que todos los domingos damos el dinero? Que no sé qué tanto. Entonces entraron en discusión. Ok, cosa que nomás lo vi. Luego hay otra que también se estaba burlando como de una imagen. Esa, la verdad, también. Que decía que los mexicanos no creen en el coronavirus, pero sí creen si les dices que una virgen aparece en una tortilla. Y mucha gente lo vio como chiste. Mucha gente se enojó. Entonces no podemos entrar en eso, porque siento que es una falta de respeto a cada persona. Y si queremos dar una buena imagen como de negocio o consultoras de belleza, no podemos entrar, este... Gracias, Dita Siasi. Según mi opinión personal, es lo que yo pienso. No podemos entrar en discusión por cosas de temas de religión o política, porque nosotros pienso que como consultoras tenemos clientes de distintas religiones. Entonces debe de haber un respeto hacia todas, primeramente como ser humano. Y de ahí cada quien cree en lo que ella desea creer. Digna, gracias por sus buenos consejos. Oh, saludos, Digna. Espero esté bien. Porque... Ya está, se me fue la ya, mi hijo. Pero era todo lo que les quería compartir hoy en domingo. Y pues tengo muchos temas para hacer otro video, porque quiero ahorita... Ya voy a cerrar este. Ándale, dice Mayra, que es con respeto, amor e igualdad. Pensemos que nuestros... Ándale, como nuestros fundadores. Porque estaba viendo y... A lo mejor Dulce, no sé si ya le respondió. I love you. Sí, todo. El respeto, el derecho ajeno es la paz. Es cierto. O sea, respetamos lo de lo demás y todos estamos tranquilos. Porque a veces no es de quién tiene la razón, porque siempre vamos a estar el tú y el yo y tú y yo y nunca va a acabar. Pero ahorita Dulce hizo lo del reto que hice en el video anterior de hacer tu comercial de 30 segundos y por lo pronto, mientras te lo aprendes de memoria y no lo haces en... Bueno, si lo puedes hacer en un video pronto. Pero ya lo escribió e hizo. Entonces, me... Fije que una persona le puso, pero no todo el mundo piensa como tú. No todo el mundo va a pensar como nosotros y eso a veces es lo bonito del mundo. Ahorita mucha gente le puede molestar que nosotros estemos trabajando, que nosotros estemos optimistas, que nosotros estemos positivos. No quiere decir que no nos duele lo que está pasando. No quiere decir que no tenemos miedo o nos frustra, porque yo ahorita hasta siento mi casa aquí encima, le digo a mi esposo. Pero nosotros tenemos dos elecciones. Yo elijo tomarlo por la buena y dejar que todo fluya y pase, o elijo frustrarme, enojarme con el mundo, enojarme con la naturaleza, enojarme con todo. Es la elección de cada quien. Elegir con qué actitud tomas lo que está pasando. Esa es la frase muy buena de Chang y Fran Day. Sé lo mejor que pueda ser. Eso es lo mejor. O sea, siempre cada uno, tratar de ser la mejor persona que pueda ser. Es todo. No necesitamos ni ser mejor que la vecina, ni ser mejor que otra. Nada más ser mejor nosotras y tomar nosotras con la mejor actitud. A personas les va a molestar nuestra actitud de optimista, pero es su decisión. Ellas pueden unirse y ser más felices con nosotras o siempre decirnos que nosotras no queremos ver lo bueno, que nosotras nos hacemos mensas, que lo que sea. Pero es nosotras nuestra elección de cómo nosotros tomamos lo que nos pasa. Me gusta mucho también la frase de César Lozano, que dice, no es lo que me pasa lo que afecta a mi vida, es cómo tomo lo que me pasa lo que va a tener los resultados. Entonces, cómo tomamos nosotros ahorita lo que está pasando fuera de nuestra casa. Ahora sí que fuera de nuestra casa están pasando muchas cosas y cómo lo vamos a tomar. Gracias, Marisilva. No, este... Todas somos inteligentes, todas somos, nada más tenemos que sacarlos y a veces este también es un momento de sacar todo lo que tenemos dentro de nosotras. Como decía en uno de mis videos, mi grupo se llama Cielo, pero mi lema es descubre tu potencial, el cielo es el límite. Entonces, en mi caso, mi lema me ayuda para descubrir el potencial de mis consultoras, de mis clientas. Dice, digna ser la mejor versión de ti cada día. Es todo. Ese es nuestro trabajo, ser la mejor versión de nosotras cada día. Cada día. ¿En qué estoy aprendiendo? Todos los días se aprende algo por muy sencillo que parezca, aprendemos algo. Como ahorita le dije a mi hija, yo quería, aprendí algo bien sencillito, fue anoche. Gracias, dulce. Gracias. Igual ustedes, todas tenemos, todas, todas somos bendecidas por Dios y todas este, tenemos el potencial de siempre ser lo mejor. Le dije a mi hija, lo que aprendí anoche, así sencillito que parezca. Quería tomar una foto de las cremas de bebé y le dije, en la tablet me salía oscura. Le dije, no lo puedo, no lo encuentro donde ponerle el flash a la tablet. Y me dice, las tablets no, los iPads no tienen flash y yo me quedé, ok, ya tengo como cinco años con la tablet y yo no sabía que mi tablet no tenía flash. Dice Loli, es verdad, cada quien elegimos cómo queremos vivir, solo hacerlo que nos recomiendan las autoridades porque quien tiene el control es Dios y seguir promoviendo nuestro maravilloso producto y gracias. Es cierto, ahorita tenemos, o sea, poquito a poco tomando las precauciones de las autoridades, nuestras propias precauciones, al final vamos a salir mejores. Les voy a decir algo, algo, algo del negocio porque como personas vamos a salir yo pienso que mejores seres humanos. como personas vamos a salir cambiadas, ¿verdad? Pero como negocio nos va a cambiar un hábito también muy bueno con las clientes que a lo mejor se nos estaba haciendo difícil de pagarnos por QuitPay, de a veces no tomarnos mucho tiempo porque a veces sí hay clientas que nos toman mucho tiempo, una hora a veces porque les gusta la plática y ahorita ya sabemos que solo entregar, recoger y vámonos o nos mandan el dinero. Dice Dulce que con fe y confianza en Dios vamos a seguir adelante. Sí, Dios primero. Yo siempre le digo a mi esposo cuando él se va a trabajar le digo Dios va con usted y regresa con él. Dios está conmigo, Dios está con ustedes, Dios está con todo mundo y siempre Dios está primero, siempre, siempre cuando mi hijo se va a la escuela me dice ma ya me voy le digo nombre de Dios y ya él dice nombre de Dios ya lo repite porque siempre tenemos que poner a Dios por primero y sin importar voy a decir ahora sí que dije que no hablar de religiones pero no importa cuál sea tu Dios dependiendo de tu religión que sea encomendarse a tu Dios. Una vez una persona me dijo pero fíjate bien a qué Dios te encomiendas y yo le dije al Dios que yo conozco a mi Dios yo me encomiendo a mi Dios me dijo porque hay el Dios de la China el dos de allá y le dije yo me encomiendo al Dios que yo conozco cada quien se va a encomendar al Dios que cree entonces esa es muy aparte de la religión pues yo creo que ya acabé porque yo nomás les quería compartir esto pero ya me quedé aquí en la platica porque dice ok yo creo que ya las leí a todas Araceli Araceli y es todo nomás seguir trabajando seguir preparándonos seguir ahorita yo estaba preparando es lo que iba a decir antes de acabar el video porque se me van las cosas estaba preparando mi mesita les voy a como dijo los de Despierta Américas la primicia estoy preparando mi mesita porque voy a preparar dos rifas ok una rifa la quiero hacer hoy para que el próximo domingo es domingo de Pascua y para los niños y todo eso entonces mi idea de rifar cosas de niños para que el otro domingo ya sea la rifa o el sábado o el día antes pero la próxima rifa es para el día de las mamás yo ya estoy preparando mis rifas para el día de las mamás no puedo salir pero van a haber muchos ganadores entonces te recomiendo que te prepares hacer tu rifa para el día de las madres no puedes salir pero esa va a ser una motivación esa es una de las que iba a recomendar gracias digna espero verla pronto esa es una de las que iba a recomendar en tu casa para que no te desconectes de tu negocio prepara un rinconcito para tu negocio yafra pon ahí cuáles ofertas una mesita yo ya la estoy decorando casi estoy acabando luego les comparto pero tengo una mesa mediana no como las de las fiestas es un poquito más pequeña y ahí es donde estoy poniendo y decorando como de fiesta y todo eso para ponerla para que yo esté viendo los productos que voy a promover estos días entonces prepárate un rinconcito yo sé que estás con los niños a lo mejor o tu esposo pero prepara un rinconcito para tu negocio yafra de lo que vas a promover como que fuera tu tiendita prepara tus productos o como los quieres ver en separado para que sea como trinconcito yafra que estás viendo como tu oficinita yafra dice a ver dulce dice que es una herramienta que está está promoviendo que las tiendas están cerradas pero tenemos esa gran oportunidad de ofrecer los arreglos de los sets es perfecto porque siempre la mamá dicen que la mayor venta de los regalos en el mundo no importa navidad no importa 14 febrero es el 10 de mayo el 10 de mayo es cuando todo mundo a pesar de todos para la mamá siempre vamos a tener entonces esa es mi mi recomendación para la mamá empecemos a hacer rifas y lo podemos entregar en cajas bonitas es decir no te preocupes yo se lo entrego o lo mando por correo lo podemos hay sobres bien bonitos que podemos mandar y mandárselos por correo gracias a dios el correo todavía está trabajando y decirles que bonita sorpresa para tu mamá que cuando ella reciba el correo vea que te acordaste de ella a pesar de todo lo que está pasando ella va a recibir su regalo del día de las mamás algunas tiendas venden unas tarjetas hermosas por el día de las mamás entonces ponerles una tarjetita y hasta preguntarles ¿quieres que le haga alguna nota en especial de tu parte? y nosotras escribírselo ahí y ya incluírselo en el regalo entonces tenemos que ser este un poquito de creativas ahorita y de ser constantes estar conectadas con el negocio ser constantes ay no sé qué más decirles yo es que hablo mucho tengo muchas ideas acá tengo muchas ideas acá que todavía ando aquí pero aprovechemos el tiempo yo sé que a lo mejor algunas personas están trabajando otras no en mi caso creo que todos están trabajando bueno todos ¿verdad? porque la hija de mi esposo trabaja desde casa oh bueno la otra hija de mi esposo está trabajando en una tienda de comida orgánica ella se está trabajando normal hasta más horas pero le subieron su sueldo mi esposo es mecánico y ahorita anda trabajando a veces trabaja un día a veces toda la semana anda trabajando y pues yo estoy trabajando desde casa entonces ahí es la la ventaja hay que seguir trabajando hay mucha gente todavía que está trabajando y hay que aprovechar porque no sabemos si vayan a cerrar todo pero por lo pronto hay que seguirles trabajando no paremos y les voy a dejar porque yo dije que era un video de 5 minutos pero ya me extendí y les deseo lo mejor siempre recordar tener la mejor actitud y que ustedes son las que deciden qué actitud tomar ante lo que pase y todas tenemos un gran potencial y así que las invito a descubrirlo y cada día ser mejor persona así que les deseo un feliz domingo feliz tarde siempre todo lo mejor para ustedes bendiciones y recuerden que Dios está con ustedes y también conmigo